Venezuela, viva la revolución bolivariana, viva el pueblo venezolano, que viva la nación venezolana, que viva el gobierno bolivariano. Buenas noches amigas, buenas noches amigos. Bienvenidos a su casa. Muchas gracias a todos los artistas, cantores y corales que han estado animando esta tarde alegre de pueblo, de cohete, de música y de canto, para conmemorar, como estamos conmemorando los seis años del gobierno bolivariano. Quiero darles un saludo muy especial, agradecerles que estén aquí, en esta casa del pueblo, en esta casa de todos, quiero agradecer la iniciativa de todos los movimientos populares que han venido a hacer presencia aquí hoy, a todos los movimientos y partidos políticos, los líderes sociales, hay mucha gente allá en la calle, en la avenida Urdaneta, se nos queda pequeño este espacio para tanto pueblo y para tanta gente, pero desde aquí un saludo a toda Venezuela. Vaya el abrazo a Venezuela, en este día tan especial, quiero decirles que estamos transmitiendo a todo el país por el Canal 8, no, no vamos a hacer cadena ahorita, porque lo está comenzando el juego, el juego en la serie del Caribe y no queremos causar ningún tipo de interferencia en la transmisión que se está haciendo también para todo el país, pero el plan que hemos hecho es que, bueno, vamos a transmitir por el Canal 8 y luego vamos a transmitir más tarde, después del juego, en cadena nacional, este mensaje a todo el país. Vamos a, desde aquí también a lanzarle nuestro deseo y nuestra fuerza a los tigres de Venezuela, a ver si hoy obtenemos un triunfo allá. Anoche nos metieron nueve arepas los mexicanos. Bueno, que gane el mejor, por supuesto que vamos a Venezuela, pero el béisbol es el béisbol. Ahora, dos de febrero, por aquí están acompañándome los ministros de mi gabinete, del gabinete del gobierno bolivariano, agradezco al vicepresidente por sus palabras, estamos conversando aquí, estamos recordando cosas que han pasado en estos seis años ya, en estos seis años. Yo quiero agradecer a Dios en primer lugar, elevar a Dios el agradecimiento de todos por habernos permitido llegar hasta aquí y además pedirle que nos siga acompañando, porque ahora es que falta, o ahora es cuando falta camino por delante. nos quedan dos años de este periodo constitucional de gobierno y Dios mediante seis años más hasta el 2014, cuando entregaré el gobierno y me iré para las calles. Ya no estaré aquí, sino que me iré a barrio adentro, me iré allá no adentro, me iré para un núcleo endógeno, a seguir trabajando hasta el 2021. De todos modos siempre hay que decir hasta que Dios quiera, ¿verdad? Entonces vamos a agradecer a Dios, Padre, por habernos acompañado y habernos ayudado y yo de manera personal agradezco a mucha gente, primero que nada al heroico pueblo de Venezuela por haberme traído aquí y por mantenerme aquí con su apoyo, con su heroísmo, con su sabiduría, con su conciencia, porque cuántas cosas han pasado aquí en estos seis años, ¿verdad? Son seis años que parecieran muchos más, pero son apenas seis años. Ahora es particularmente importante recordar que este gobierno es el primer gobierno desde el año 1935 que permanece aquí más de cinco años. Desde 1935, eso refleja la fortaleza del pueblo que apoya a su gobierno, porque lo que dijo José Vicente Arangel es muy cierto, aquí no estamos celebrando nada personal, ni estamos celebrando seis años de Chávez en el gobierno. No, Chávez es, yo soy apenas un instrumento del dueño del poder en Venezuela que hoy no es otro que el soberano pueblo de Venezuela, el pueblo de Bolívar. Son ustedes los dueños del gobierno y son ustedes los que me trajeron aquí un día como hoy, hace seis años, los que me han apoyado, el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, la gran mayoría de los venezolanos y los que cuando la fuerza de la contrarrevolución me sacaron de aquí por esa misma calle una madrugada, se activó el poder popular y en menos de 48 horas me volvieron a traer y me pusieron a traer y me pusieron aquí. Son ustedes tercos de verdad, no. Yo estaré aquí siempre a la orden de ustedes. Estaré a la orden de ustedes cumpliendo con el mandato constitucional con el mandato popular. Ahora, bueno, aprovecho, tengo que aprovechar este saludo, no voy a asomarme a la ventana del balcón del pueblo solo para saludarle. En primer lugar es saludarle y decirle gracias, 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 mil gracias y los quiero muchísimo. Cada día los quiero más, cada día los amo más. El amor que nos une es infinito. Ahora bien, miren, yo voy a aprovechar para hacer algunas reflexiones para todo el país. Un mensaje a la nación venezolana en este día 2 de febrero. Llegó febrero. En febrero siempre hay que recordar acontecimientos importantes. El primero de febrero, nacimiento de Sequiel Zamora. Ayer estaba Diosdado Cabello haciendo un acto en Cuba con el pueblo mirandino, celebrando el nacimiento de Zamora. 2 de febrero, inicio del gobierno bolivariano. 3 de febrero, nacimiento del mariscal Sucre. 4 de febrero, día de la dignidad nacional. 27 de febrero, día de rebelión popular. Día de pueblo, día de fuerza popular. Y hoy 2 de febrero, pues propicio es el día y esta noche fresca para aquí delante de ustedes y en esta casa de todos nosotros, en este palacio centenario ya donde cuántas cosas han pasado en 100 años, pues hacer algunas reflexiones. En primer lugar, le pedí a mis ayudantes que me trajeran el texto del juramento que yo hice aquel día, hecho, hace seis años exactamente. Y aquí lo tengo y lo voy a repetir, lo voy a leer. Hoy estaba el Canal 8 retransmitiendo algunas imágenes y estábamos recordando aquel momento del juramento en el entonces Congreso Nacional. Fíjense lo que yo juré. Juro delante de Dios, juro delante delante de la patria. Juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro, terminé diciendo. Ese fue mi primer juramento ante el Poder Legislativo. Yo quiero agradecer a todos los que conmigo han trabajado, han colaborado y repito, especialmente al pueblo venezolano porque sin el apoyo de todos ustedes yo no hubiese podido cumplir este juramento. No hubiese podido cumplirlo. Claro que cuando juré no lo hice en vano. Aquella palabra que me salió del alma, esta moribunda Constitución, pues yo lo estaba haciendo a plena conciencia. Porque la Constitución de 1961 no era otra cosa sino el paraguas debajo del cual se cobijaron los partidos del pacto del pacto de punto fijo, los pseudo líderes, los que llegaron aquí montados en la esperanza popular después del 23 de enero de 1958 y traicionaron una vez más la esperanza del pueblo venezolano. Esa Constitución sólo sirvió para que las élites venezolanas, las élites políticas del pasado, las élites económicas de siempre y los poderes internacionales hegemónicos se adueñaran del país y echaran por la borda la esperanza popular. Y así pasaron los años 60 y así pasaron los años 70 y así pasaron los años 80 y así pasaron los convulsionados años 90. 40 años desde 1958 hasta 1998. 40 largos años de saqueo que no fueron sino continuación de los 50 años precedentes. Porque en verdad fueron 90 años. El gobierno que se instaló aquí en Miraflores hace 6 años fue además, hay que recordarlo compatriotas, el último gobierno del siglo XX. Estábamos apenas a unos meses, muy pocos meses, para concluir el siglo XX. Esos 100 años que comenzaron en 1900. Y yo quiero remontarme al año 1900. En 1900, cuando comenzó el siglo XX, estaba en el gobierno de Venezuela. Un patriota que había recogido el clamor del pueblo, traicionado después de la muerte de Bolívar y el fracaso del sueño bolivariano. Que llegó con la revolución restauradora a recoger las banderas de Zamora y a lanzar la soberanía y el nacionalismo como consignas de batalla. Ustedes saben que me refiero al presidente y general Cipriano Castro, quien inauguró este palacio comenzando el siglo XX. Quiero reivindicar hoy al primer hombre que gobernó este país desde este sitio. Y levantó las banderas nacionalistas, y levantó las banderas bolivarianas, y se enfrentó a las potencias hegemónicas de entonces. Y se enfrentó a los poderes internos, a la oligarquía antibolivariana y contrarrevolucionaria. Y así pasaron los primeros ocho años del siglo XX, hasta que todos sabemos lo que pasó en este mismo palacio una noche de diciembre de 1908. El presidente Cipriano Castro enfermo, después de haber derrotado las rebeliones internas de la oligarquía, que llenaron de sangre las calles y los pueblos y los campos de Venezuela, después de haber derrotado el bloqueo de las potencias mundiales a las costas de Venezuela en 1902, después de haberse negado a pagar la deuda externa, después de haber expropiado tierra y atacado a los monopolios económicos, se enfermó el hombre y tuvo que irse a Europa a practicarse una operación que era muy arriesgada para hacerla aquí entonces. Y en su ausencia, pues ya el imperialismo norteamericano había comenzado a comprar voluntades dentro del propio gobierno de Cipriano Castro. Ya las potencias europeas de entonces también habían comenzado a comprar voluntades. Y en ausencia de Castro, Juan Vicente Gómez, su compadre, da un golpe de estado aquí mismo, en esta calle. La noche del 9 de diciembre de 1908. Toma el poder por golpe de estado y le prohíbe al presidente regresar a Venezuela. A los tres días, qué casualidad, llegaron unos barcos de guerra norteamericanos al puerto de la Guaira para apoyar al gobierno de transición, así lo llamaban, para salir del tirano Castro. Las potencias norteamericanas y las potencias europeas de entonces ya le tenían el ojo puesto a Venezuela. ¿Por qué? El petróleo. El petróleo, correcto. El petróleo. Porque desde 1890, por allá por la última década del siglo XVIII, del siglo XIX, corrijo, ya comenzó a aparecer petróleo por allá en el Táchira, por allá en el Zulia, y ya se habían descubierto algunos importantes yacimientos petroleros, y ya las potencias andaban a la casa de esos yacimientos petroleros, y Venezuela comenzó a perfilarse como potencia mundial petrolera. Así que, Cipriano Castro se había negado a entregar el petróleo y a entregar las riquezas del país. Juan Vicente Gómez, a los pocos meses de haberse instalado aquí, con el apoyo de la potencia hegemónica del norte, entregó las grandes concesiones petroleras, entre otras compañías, a la Caribbean Petroleum Company. Y a todas las grandes empresas transnacionales que comenzaron a llevarse el petróleo casi regalado, y le dejaron al pueblo venezolano la miseria y la pobreza. Y aquí estamos hoy, enfrentando el más grande drama que tiene Venezuela, que no es otro que la pobreza, acumulada de un siglo de explotación, de hegemonía, de imperialismo y de dominación. Ayudado el imperialismo siempre por los traidores internos, por los apátridas que se arrodillan ante el imperio y entregan el país como fue Juan Vicente Gómez. Pues bien, desde allá viene este camino. Por eso les decía, compatriotas, que se trata exactamente de 90 años de hegemonía imperialista, desde 1908 cuando Juan Vicente Gómez traiciona a la patria, derroca a Cipriano Castro en su ausencia, además, apoyado por el imperio norteamericano y se adueñan del país esas potencias y la oligarquía venezolana. Siempre ha habido una asociación, una alianza entre las potencias imperialistas y las oligarquías de estos países nuestros. Una complicidad. Ahora, les decía que son 90 años, desde 1908 hasta 1958. 50 años. Cae Pérez Jiménez y se abre el compás de 40 años más de gobierno que igualitos siguieron entregando al país y traicionando al pueblo hasta el 6 de diciembre de 1998 cuando el pueblo venezolano echó a la tiranía bipartidista, puntofijista y entreguista. ¡Como olvidar aquel año 1998! Aquella campaña electoral inédita, aquellas conspiraciones contra el pueblo, aquella manipulación mediática, aquella satanización de Hugo Chávez y de quienes me acompañan desde siempre como señalándolos como las hordas de Chávez, el Lumpen. Lo que somos, nosotros, sencillamente, el pueblo, el mismo pueblo de Bolívar, el mismo pueblo de Zamora, el mismo pueblo venezolano. Llevamos en la sangre la esencia libertadora de nuestro pueblo. Bueno, aquel 2 de febrero yo llegué compatriotas dispuesto a cumplir mi juramento y siempre me lo he dicho aquí, en el alma. Hugo, o tú cumples tu juramento o mueres en el intento. No hay más alternativa para mí en este camino. Y yo se los vuelvo a jurar, compatriota. Lo vuelvo a decir con mucha humildad. Yo he podido equivocarme y me he equivocado muchas veces. Me he equivocado muchas veces. Yo estaba hablando, aquí están los ministros conmigo, lo que pasa es que este balcón, como dijo Fidel Castro un día, eso no es ningún balcón, Chávez, eso es una ventana. Y es verdad. No estará fruto viva por ahí. Voy a llamar al ministro Carrizales. Carrizales, hazme un favor. Por aquí está el ministro de Infraestructura. Le voy a dar la misión a Carrizales, que yo sé que la va a cumplir, porque es un buen soldado, un buen ministro. Aquí está Ramón Carrizales. Mira, Ramón, llámate a fruto, unos arquitectos, sin romper la belleza del palacio. Yo quiero un balcón aquí, de verdad, dale. Esto es una ventana. Lo he dicho varias veces. Hay espacio, mira aquí. Manda a hacer un proyectico por ahí. Vamos a hacer un balcón de verdad aquí. Yo quisiera que los ministros estuvieran todos aquí, pero bueno, vamos a llamarlos para que ustedes los saluden. Vamos a llamar a la ministra Yadira Córdoba. ¿Dónde está Yadira? La ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Dónde está Yadira? Por aquí está. Aquí está Yadira. Estábamos ayer por allá en Buenos Aires. Muchas gracias, Yadira, por tu trabajo y te felicito a todos. Yo les pido un aplauso para estos ministros y ministras que trabajan muchísimo. Quiero llamar, bueno, al vicepresidente, José Vicente. José Vicente Rangel. José Vicente, aquí está este caballero. Este caballero, amigo, compañero, me decía José Vicente ahorita que es uno de los sobrevivientes del primer gabinete de hace seis años. Ha aguantado este hombre aquí seis años. Merece un reconocimiento especial. ¿Tú te acuerdas aquel primer gabinete? ¿Te acuerdas del ministro de la Secretaría? El ministro que teníamos de la Secretaría. Bueno, no, no, no vamos a echar a perder la noche mencionando aquí. No nombremos a esa gente mejor. Verdad que he tenido en José Vicente Rangel un extraordinario compañero. en su mujer, en su mujer, en todo. José Vicente ha estado aquí primero de canciller, fue el primer canciller de la revolución, después ministro de la defensa y enfrentó y enfrentó el golpe de Estado y contribuyó a la recuperación del gobierno y a detener al golpista Carmona allá en el el fuerte Piuna. Y ahora es nuestro vicepresidente. También está por ahí el ministro de Interior y Justicia, Jessy Chacón. Jessy Chacón que comenzó trabajando en Conatel y después se fue, vino al ministerio de la Secretaría y ahora ha asumido el ministerio de Interior y Justicia como casi siempre cuando yo lo llamo no está. casi siempre lo llamo y no está pero aparece rápido aparece así como una centella. También está por aquí el ministro de la vivienda el hábitat y la vivienda aquí llegó Jessy ¿te das cuenta? Uno lo llama y nunca está pero llega rapidito parece un rayo Jessy Chacón revolucionario teniente bolivariano del 4 de febrero del 27 de noviembre y un trabajador incansable Julio Montes el ministro de la vivienda también estaba por ahí Julio Montes hace 6 años comenzó en Fondur cuando el actual gobernador Reyes Reyes era el ministro de infraestructura ¿se acuerdan? Vamos a saludar desde aquí a Luis Ramón Reyes Reyes ahora gobernador del estado Lara fue nuestro primer ministro de infraestructura por ahí también está está Nelson Merentes el ministro de finanzas el hombre de los reales que administra que administra los reales ya terminó el mes de enero como están las cuentas del mes de enero el petróleo terminó en 36.3 dólares el barril y la recaudación de fiscal hemos cumplido la meta del mes de enero más de 100% de recaudación fiscal el CENIAC está cumpliendo una extraordinaria labor felicitaciones pues al ministro Merentes por ahí está también el ministro de la defensa el general García Carneiro compañero compañero de estos caminos de la vida y de la batalla Jorge García Carreno nos ha acompañado también estos 6 años hace 6 años tú estabas donde era en la brigada de Mérida después en la división en San Cristóbal el plan avispa y todas esas cosas general en jefe Jorge García Carneiro está por ahí también el ministro de Energía y Minas Rafael Ramírez y presidente de PDVSA cuidado me tumbas el falso balcón Rafael Energía y Petróleo estamos incrementando la producción petrolera ayer en Buenos Aires firmamos un convenio porque vamos a producir petróleo en Argentina también y vamos a venderle petróleo y gasolina estamos ya suministrándole gasoil fuloy a los argentinos y también con los brasileños el ministro Ramírez un gran compañero un gran trabajador Samuel Moncada está aquí el ministro de educación superior mañana 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 comenzamos un plan extraordinario de la misión Sucre mañana en honor a Sucre mañana comienza el periodo de capacitación de 20.000 muchachos para que sean médicos médicos para el pueblo médicos para la igualdad médicos para la revolución para el pueblo gracias Samuel viejo amigo camarada y compañero por ahí está también Antonio Albarrán el nuevo ministro de agricultura y tierras nos ha acompañado todos estos años al frente del instituto de tierra del central azucarero Ezequiel Zamora y ahora como ministro por aquí está también el ministro de alimentación el general José Rafael Oropesa él ha sido el fundador junto con todo mi equipo de Mercal que es una de las misiones más extraordinarias ya estamos vendiendo 4.000 y más toneladas de alimentos al día más de 4.000 toneladas diarias de alimentos muy bien Oropesa felicitaciones por aquí está también el nuevo ministro de salud y desarrollo social el doctor Francisco Armada este muchacho es un médico de esos médicos del pueblo que se fue unos años para el Amazonas allá estuvo con nuestros hermanos indígenas y me da mucho gusto tenerlo aquí porque además me hace recordar al primer ministro de salud que tuvo la revolución que lamentablemente murió varios años después el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa para él el aplauso y el recuerdo a que él fue nuestro primer ministro de salud y como trabajamos como sufría Gilberto con los problemas de la salud aquí lo recordamos Francisco Armada podemos decir que es de la escuela de Gilberto Rodríguez Ochoa bueno muchas gracias Francisco Armada pronto vamos a instalar a comenzar a instalar los centros diagnósticos de alta tecnología vamos a seguir profundizando barrio adentro por aquí está también Elías Agua o Agua Agua no Agua todo el mundo dice Agua es Agua el ministro de la economía popular vamos a comenzar el sábado que viene vamos a recibir unas vaquillas no vamos a la Elvira perdón el núcleo endógeno de la Elvira y el domingo estaremos en otro núcleo endógeno en Aló Presidente núcleo endógeno poder para el pueblo poder para el pueblo por aquí está también la ministra de ambiente Jacqueline Faría Jacqueline nos acompaña desde el comienzo de la revolución estuvo al frente de Hidrocapital seis años y ahora pues le ha recibido a esa buena amiga quien desde aquí saludo Anelisa Osorio vamos a darle un aplauso a Anelisa quien estuvo años nosotros al frente del Ministerio del Ambiente muchas gracias Jacqueline por aquí tengo también al Ministro Andrés Izarra uno de los más populares ministros un gran éxito yo quiero reconocer el gran éxito del Teletón en la campaña de un Bolívar para el Asia que coordinó el Ministro Izarra y ayer en Buenos Aires otro éxito de la política comunicacional de la revolución hemos firmado con el Presidente Argentino Néstor Kirchner una alianza para la creación de Telesur un canal de televisión de Suramérica Andrés Izarra está al frente de todo esto felicidades y felicitaciones Andrés tengo por aquí a Francisco Natera viejo amigo ministro de las Zonas Especiales de Desarrollo ustedes saben que él fue presidente de Fede Cámara y desde muy joven se inició en las luchas revolucionarias Francisco Natera por ahí llegan las novillas de Brasil en un mes vamos a tener cinco mil novillas preñadas más de Brasil para estamos levantando el rebaño lechero y de carne también para dejar de estar importando tanta leche y tanta carne todo eso lo vamos a hacer aquí y estos hombres y mujeres bueno junto conmigo yo soy el primer responsable y ellos son pues como mi estado mayor de trabajo gracias Natera Francisco Natera un gran amigo un gran compañero por aquí tengo también a Farruko Sexto el ministro de cultura al frente del CONAC llevando adelante la misión cultura gracias Farruko gran compañero revolucionario amigo y un hombre de una gran sensibilidad tengo por aquí también al nuevo ministro de industrias básicas y minería Víctor Álvarez que me está llenando el gabinete de Chibúos muy bien Víctor tiene una una gran tarea de consolidar las industrias pesadas del país el acero el hierro el aluminio toda esa industria pesada la industria automotriz vaya usted adelante Víctor Álvarez buen compañero y aquí está Edmé Betancur la nueva ministra de industrias ligeras y de comercio ella está comenzando su gestión estuvo de viceministra varios años en el ministerio del trabajo con María Cristina y después de viceministra de industria vamos a repotenciar las industrias pequeñas y medianas en todo el país la manufactura el desarrollo endógeno y esta mujer patriota trabajadora incansable revolucionaria la he puesto al frente de esta tarea y por aquí está el comandante Wilbar Castro Soteldo el ministro de turismo viejo amigo y compañero de allá de la fuerza armada del movimiento bolivariano revolucionario 200 hombre de IARE hombre de 4 de febrero 27 de noviembre y ahora ministro de turismo esa es otra actividad que debemos lanzar pero definitivamente con mucha fuerza el turismo endógeno y Wilmar está al frente de esa tarea muy bien tenemos aquí a otro de los ministros que lleva 6 años con nosotros con un año sabático como él dice Jorge Giordani siempre al frente del ministerio de planificación y desarrollo y un compañero extraordinario gracias Jorge y aquí tenemos un invitado especial el gobernador no les digo yo que ya el balcón no alcanza ni para el micrófono el gobernador del estado Vargas está por aquí Antonio Rodríguez San Juan por ahí lo vi lo saludé gracias por estar con nosotros Antonio muchas gracias Antonio y tenemos invitado especial a un ex presidente de la república aquí hay sorpresa Diosdado Cabello Diosdado Cabello Diosdado Cabello ex presidente de la república bolivariana de Venezuela vicepresidente durante dos años y ahora flamante gobernador de los pueblos del estado Miranda bueno como un hijo para mí que más le puedo decir que Dios te cuide hijo y Dios te bendiga bueno ahora este es mi equipo hay algunos que están en el exterior alí Rodríguez anda preparando mañana nos visita el presidente de Colombia y nos estamos preparando para darle la bienvenida con afecto y cariño de hermanos para aclarar situaciones y luchar por la integración con el pueblo colombiano que viva el pueblo pueblo de Colombia pueblo hermano al que llevamos siempre en el alma pues bien miren aquel 2 de febrero ocurrió este juramento ustedes lo hicieron posible porque realmente aquella primera etapa de estos 6 años 6 años que son ya 2.190 días y los que faltan dicen por ahí en las calles ese juramento fue cumplido el primer juramento sobre aquella moribunda constitución a la que enterramos unos meses después nosotros logramos respetando la constitución respetando las leyes de la república invocando y convocando al poder constituyente logramos darle a la nación venezolana como lo dije aquel día una nueva carta magna a la altura de los nuevos tiempos que comenzábamos a vivir y tenemos así esta portentosa constitución la más democrática la más avanzada la más profunda de cuantas hayan existido en Venezuela así que los logros de estos 6 años yo no los voy a estar repitiendo acá el país los conoce a pesar de las mezquinas campañas de algunos sectores mediáticos los sectores oligárquicos nacionales a pesar de los ataques que continúa lanzándonos el imperio norteamericano a pesar de eso el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela aquí me entregaban una encuesta que salió en Europa donde aparecemos nosotros en los primeros lugares cuando se pregunta sobre la América Latina y los gobiernos progresistas que están haciendo cambiar la historia de este continente así que no nos importan los ataques del adversario por más enconados que sean por más poderosos que se crean nosotros repetimos como el Quijote si ladran los perros como Sancho al Quijote en verdad si ladran los perros es porque nosotros estamos cabalgando sigamos cabalgando el rumbo de la patria grande de la patria libre de la patria buena aquel 2 de febrero al llegar aquí por esa puerta me trajeron ustedes me trajeron casi carregado una marea de un mar de pueblo dijo Fidel Castro aquel día dijo Jimmy Carter una revolución pacífica estoy viendo aquel día comenzó a cambiar la historia de Venezuela un día como hoy hace 6 años comenzó a cambiar la historia de Venezuela y por extensión la historia de América Latina la historia del Caribe porque esta revolución en 6 años ha logrado echar raíces profundas y ha logrado extender sus brazos hacia todo un entorno geopolítico que hoy la coloca en alto nivel en América y en el mundo esto es reconocido por todos por Tidio y por Troyanos aquel 2 de febrero recuerdo que comencé mi discurso en el entonces Congreso Nacional citando aquella frase de Bolívar aquella frase con la cual Bolívar comenzó su discurso del 15 de febrero otro febrero pero por allá por 1819 en Angostura frase que me quedará para siempre grabada en el alma porque la repetí mucho por los caminos de Venezuela frase que sigue siendo un compromiso de toda la vida aquella frase de Bolívar dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta lo que aquel día hice no fue otra cosa sino cumplir el juramento y el mandato de Bolívar cuando entré por esa puerta llegamos a Palacio después del discurso en la asamblea y el juramento y el mar de pueblo que inundó todo esto por primera vez en 100 años desde que esta casa es casa nunca el pueblo había entrado aquí en masa como entró hace 6 años como sigue entrando y seguirá entrando porque esta es la casa del pueblo solo que ustedes me la han prestado a mí para yo vivir aquí para yo trabajar aquí esta casa es de ustedes mira Flores es del pueblo yo estoy aquí prestado ahora lo primero que hice fue firmar dos decretos aquel día el primer decreto fue designando el gabinete el consejo de ministros designando los ministros y minutos después hicimos el primer consejo de ministros aquí no llegamos a beber whisky ni hacer fiestas y bailes de gala como hacían en otras épocas no aquí llegamos de una vez el primer día a trabajar a cumplir el compromiso asumido con Dios con la patria y con todo un pueblo que es un pueblo grande que es un pueblo bueno que es un pueblo noble pueblo que llevo aquí recogido en el corazón el primer decreto los ministros y de inmediato el segundo decreto la convocatoria por primera vez en toda la historia republicana la convocatoria al pueblo para un referéndum nacional con aquella pregunta ¿quiere usted convocar una asamblea nacional constituyente para refundar la república ¿si o no? el pueblo habló la voluntad popular se impuso desde el primer momento llegó este gobierno con su sello natural con su sello de cuna desde el primer momento este gobierno llegó a gobernar democráticamente porque no basta ser elegido no basta que un pueblo vote para elegir un presidente para decir que ese es un gobierno democrático ¿cuántos tiranos no han sido elegidos? ¿cuántos falsos demócratas pasaron por aquí demagogos traicioneros entreguistas y lacayos del imperialismo y de la oligarquía les decía compatriotas y amigos yo podré equivocarme y comencé a equivocarme desde el primer día también a designar alguna gente que luego resultó lo que resultó y la culpa la asumo yo ustedes recordarán al ministro de secretaría de aquel entonces ustedes recordarán al ministro del interior de aquel entonces al ministro de familia de aquel entonces al ministro de la defensa de aquel entonces bueno yo comencé también cometiendo errores pero lo mismo me sirve en esos errores cometidos para ratificar un compromiso hermanas hermanos yo podré equivocarme pero lo que nunca haré será traicionar al pueblo venezolano jamás lo haré jamás lo haré y los errores pues uno debe aprender a detectarlos a tiempo reconocerlos y tomar las medidas para rectificarlos como también hemos venido haciéndolo pero siempre una línea clara la lealtad con un pueblo la lealtad con un juramento la lealtad con la constitución bolivariana y el mandato popular así que el decreto de convocatoria al referéndum nacional para la constituyente abrió el camino abrió el camino a la revolución en paz una revolución como esta y así vinieron los años noventa y nueve dos mil yo los he resumido así el noventa y nueve fue el año de la constituyente y del nacimiento de la constitución bolivariana el dos mil fue el año de la relegitimación y nacimiento de la quinta república el dos mil uno fue el año de las leyes habilitantes revolucionarias el dos mil dos fue el año de la desestabilización contra revolucionaria e imperialista el dos mil tres fue el año del inicio de la contraofensiva revolucionaria el dos mil cuatro fue el año de la gran victoria popular revolucionaria y profundización de la revolución el dos mil cuatro fue también el año en que la revolución declaró su carácter antiimperialista porque esta revolución para ser verdadera debe ser una revolución antiimperialista decimos no al imperialismo no a la explotación y el dos mil cinco este año dos mil cinco aquí pasarán muchas cosas este año pero este año será el año del desarrollo endógeno del salto adelante en lo económico en lo social debemos seguir bajando el desempleo la nueva etapa ustedes saben que yo la he definido en base a diez grandes líneas estratégicas cada una de las cuales avanza hacia objetivos superiores del salto adelante la nueva etapa en la que hemos entrado dos mil cinco y dos mil seis para llegar a finales del dos mil seis en las mejores condiciones para ganar las elecciones presidenciales con diez millones de votos vamos a ganar las elecciones de diciembre del dos mil seis con diez millones de votos esa es la meta para entrar en otra etapa de seis años más hasta el dos mil catorce o dos mil trece dos mil trece no después yo tengo que entregar al gobierno le entregaré a un revolucionario a lo mejor me voy entonces de jefe de las reservas militares por ejemplo algo haré algún trabajo me darán ahora quiero brevemente para ir concluyendo este mensaje recordar e insistir en los diez lineamientos estratégicos de la nueva etapa debemos aprenderlos y aprenderlos debemos internalizarlos todos nosotros empezando por mí mismo todos los ministros ministra vicepresidente los gobernadores incluyendo los gobernadores de la oposición no importa este reto es para todos yo aprovecho para hacer un llamado a toda la nación nosotros hemos venido demostrando que gobernamos para toda la nación que no somos sectarios le abrimos los brazos incluso a los venezolanos que han estado en la oposición no importa vengan con nosotros somos sus hermanos y ustedes son nuestros hermanos que si estuvieron confundidos atemorizados o equivocados si se equivocaron no importa todos podemos cometer errores pero es de sabios el rectificar a los sectores de la clase media alta a los sectores que han estado haciendo campaña detrás de falsos dirigentes de falsos líderes de demagogos de traidores vengan que este gobierno también los atenderá los planes de vivienda por ejemplo son para todos no solo para los pobres no solo para los sectores de las clases bajas algún día no hablaremos de clases aquí pero todavía pues hay sectores que viven en la pobreza pero los planes de vivienda también son para la clase media para todos los profesionales la familia venezolana los planes de seguridad ciudadana son para todos para bajar los índices de delincuencia de atracos de asesinatos en eso hemos avanzado bastante sobre todo en estos inicios de la nueva etapa con las políticas que ha puesto en marcha el ministro Jessy Chacón Escamilla y con la participación popular pero recordemos los 10 lineamientos de la nueva etapa alguien que me diga el primero ajá ajá los he agarrado fuera de base están out vamos a nombrarlos así los 10 son muy importantes ninguno va primero que el otro el primero la parte política nosotros tenemos que profundizar acelerar en esta nueva etapa la democracia participativa la democracia protagónica la participación popular yo invito a todos a que trabajemos en esa dirección participación popular organización popular por ejemplo las comunidades tienen que participar en la elaboración de los proyectos de las alcaldías de las comunidades las comunidades organizadas tienen que participar en la elaboración de los presupuestos de en el que se va a gastar el dinero que asignamos para las alcaldías ustedes tienen que participar en eso y los alcaldes tienen que abrir las puertas de las alcaldías para discutir con las comunidades los presupuestos la solución de los problemas es un nuevo modelo democrático los partidos políticos de la revolución tienen que democratizarse hacia adentro y hasta abajo hay que abrir pues las las compuertas de la participación comunitaria de la democracia hemos avanzado bastante en estos seis años ya tenemos el esquema mucho más claro y tenemos las bases construidas pero yo me refiero a que hay que acelerar la marcha y hay que profundizar los mecanismos de la democracia participativa de la democracia protagónica ese es el primero el segundo en lo social vamos a acelerar la cancelación de la deuda social acumulada de tantos años de traición y de exclusión rumbo a la conformación de una sociedad de iguales todos somos iguales yo hoy por ejemplo me sentía muy feliz viendo el canal 8 quiero felicitar a Blanca Ecaut la presidenta de venezolana de televisión porque como ha mejorado la pantalla del canal en las últimas semanas hoy estaban transmitiendo un documental muy bueno sobre la clínica popular de Caricuao y ahí como estaba diciendo mucha gente esta clínica no tiene que envidiarle nada a ninguna clínica privada bueno tenemos que acelerar todo eso salud para todo el pueblo sin distinción de calidad atención de calidad barrio adentro por ejemplo tenemos que continuar impulsándola mañana como les dije vamos a empezar el proceso de formación universitaria a través de la misión Sucre y seis universidades nacionales de 20 mil muchachos y muchachas que van a ser los médicos que van a sustituir a nuestros hermanos cubanos y cubanas que están metidos en los barrios que están metidos en los llanos en la selva en la montaña y ellos algún día tienen que regresar a Cuba es una transición entonces tenemos que apurar la formación de los médicos nuevos de un nuevo concepto de la medicina tenemos que apurar la construcción de los módulos de barrio adentro tenemos que apurar la construcción y equipamiento de los 600 centros de diagnóstico y centros de diagnóstico de alta tecnología de los 600 centros de atención oftalmológica odontológica fíjense cómo ha avanzado la misión barrio adentro ustedes saben cuántas cuántos casos se han atendido en lo que va de misión barrio adentro ya vamos por déjame recordar bien la cifra que estaba revisando ahorita no quiero equivocarme estamos por 140 millones de casos vistos 140 millones es impresionante jamás ocurrió esto en parte alguna del mundo el ritmo de atención está en una semana dos millones de casos por semana dos millones de casos vistos por semana es impresionante las consultas odontológicas ya van por casi seis millones las consultas oftalmológicas ya van por casi dos millones y todo esto totalmente gratuito a eso me refiero cuando hablo de acelerar la cancelación de la deuda social pero una parte importante de la deuda social tiene que ver con el desarrollo económico no se trata solo de la salud de la educación es impresionante el avance de las escuelas bolivarianas eso no existía aquí es impresionante el avance de la misión robinson ya hemos alfabetizado un millón trescientos y pico de mil de compatriota es impresionante como la misión robinson dos ya tiene un millón doscientos mil compatriota la misión ribas tiene setecientos mil hoy le dije al ministro ramírez que me preocupó un poco porque vi que la misión ribas hay un número importante de personas que han venido abandonando la misión hay que llamarlos hay que estimularlos a veces que no tienen para comer entonces ahí es cuando las comunidades tienen que participar tienen que apoyar si ustedes ven algún compatriota que tiene problemas de algún tipo pues hay que apoyarlo entre todos como hermanos para que nadie deje de estudiar no olvidemos lo que dijo Bolívar las naciones marcharán hacia su grandeza con el mismo paso con que camine su educación pero hay un elemento del trabajo social y económico en el que yo estoy personalmente empeñado todos los días todos los días no hay día de mi vida que no le meta el ojo y el alma y los cálculos matemáticos y el análisis y las acciones y los reclamos y el trabajo con mis ministros y otros funcionarios lo que tiene que ver con el desempleo lo que tiene que ver con el poder adquisitivo lo que tiene que ver con la inflación hoy le dije al ministro Jordani que debemos afinar mucho más los planes antiinflacionarios para que la inflación rompa ese piso con el que hemos topado y siga bajando porque el 2004 bajó pero el 2005 tiene que bajar mucho más no podemos permitir que se mantenga estable allí no hay que bajar mucho más el alza del costo de la vida hay que luchar más duro contra la especulación hay que producir más bienes y servicios hay que frenar la inflación por todas las vías posibles el desempleo hemos mejorado mucho llegó a casi 12% en el 2004 pero tenemos que romper el piso del 10% y bajar el desempleo mucho más por eso he puesto mi alma y mi corazón y mi mente concentrado en la misión vuelvan caras en la misión vuelvan caras capacitación y trabajo ayer estuvimos en Buenos Aires en el puerto de Buenos Aires allá en el río de la plata despidiendo casi mil vaquillonas o vaquillas preñadas del mejor ganado argentino ustedes saben que el pueblo argentino tiene una gran experiencia en la producción agrícola y un gran avance agroindustrial pues nos van a ayudar los argentinos estamos trayendo ganado reces novillas preñadas de la raza holando argentina muy buena sobre todo para los climas fríos como las montañas de los Andes para allá van todo este todo este ganado para Trujillo para Táchira para Mérida con estas tres mil porque van a ser tres mil todo por todas en los próximos meses vamos a levantar la producción de leche en 60% allá en los Andes pero vamos a traer también máquinas o plantas procesadoras de leche para que las cooperativas que se están organizando procesen la leche y hagan queso mantequilla yogur y todo lo que puede sacarse de la leche leche en polvo para no seguir importando tanta leche y pagándola tan cara de esa manera damos empleo a los pobres a los pequeños propietarios todo esto va para los pobres todo esto va para los pequeños propietarios los que no tienen tierra y las están recibiendo porque yo no voy a permitir que se repita el gran engaño del pacto de punto fijo aquella llamada reforma agraria que le daban a los campesinos un pedacito de tierra y ahí los dejaron abandonados a su suerte no la revolución agraria incluye la tierra los créditos los animales las maquinarias la semilla la vivienda la carretera el agua la vida para el campesino para levantar la Venezuela rural Venezuela tiene que volver a ser un país productor de alimentos para nuestro propio consumo ahí tenemos el alma puesta y por eso he creado además del ministerio de agricultura y tierra el ministerio de alimentación y ahora el ministerio de la economía popular para levantar la producción por eso he creado el ministerio de las industrias ligeras y del comercio para apoyar con más firmeza a la microempresa a las cooperativas de producción en los barrios en las ciudades en los pueblos y en los campos la economía la economía hemos crecido en el 2004 en 20% más o menos en la economía cerca de 20% récord mundial pero eso no basta tenemos que aprovechar el buen momento que estamos viviendo en lo político en lo económico en lo social en lo internacional para el salto adelante ajá vamos por el político el económico el social otra de las líneas estratégicas fundamentales es acelerar una nueva estrategia comunicacional en lo cual estamos en lo cual estamos la quinta línea estratégica es el lanzamiento de una nueva política electoral en lo cual estamos participación popular participación de todo la sexta línea estratégica de la nueva etapa es afincar la lucha contra ese morbo de la corrupción guerra a muerte contra la corrupción en todos los niveles donde se esconda como se disfrace guerra a muerte contra la corrupción por otra parte tenemos que acelerar la línea estratégica del desarrollo endógeno territorial para el equilibrio territorial del país para que todas las regiones puedan tener un grado parecido de desarrollo de poblamiento tenemos regiones muy atrasadas regiones muy despobladas regiones donde no hay carreteras donde todavía los niveles de vida son infrahumanos hay mucha pobreza por ejemplo en el delta del orinoco allá en del tamacuro para poner un solo ejemplo o en los llanos de apure el impulso del modelo de desarrollo endógeno de equilibrio territorial otro objetivo importante de la nueva etapa es la aceleración de la nueva doctrina militar venezolana de seguridad soberanía y defensa del país hay que incrementar la incorporación de las reservas del pueblo las reservas militares Venezuela no se va a meter con nadie lo he dicho y lo ratifico pero que nadie se equivoque con nosotros que nadie se vaya a estar metiendo con nosotros porque como dice el poema aquel si alguien se mete con nosotros y pretende robarnos la soberanía pretende robarnos la patria será toda Venezuela un inmenso vuelvan cara y al compás de mil centauros gritaremos a la carga pero Venezuela se respeta otra línea estratégica es continuar cooperando con las relaciones internacionales multipolares relaciones de respeto con el mundo entero y sobre todo de integración de América Latina de integración de América Latina y del Caribe de integración de los pueblos de Sudamérica sueño de Bolívar sueño de Bolívar cuando lanzó desde estas tierras el llamado al congreso de Panamá cuando lanzó su angustia hacia el futuro cuando dijo en Santa Marta muriéndose si mi muerte contribuye para que se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro solo unidos seremos libres repetíamos ayer en la muy linda Buenos Aires les ha enviado un saludo a todos ustedes el presidente argentino Néstor Kirchner les ha enviado a todos ustedes un saludo el pueblo argentino así como les ha enviado un saludo el pueblo del Brasil allá en Puerto Alegre y los pueblos del mundo que luchamos por la dignidad por la libertad por la justicia por el desarrollo humano por otro mundo mejor que ya no solo es posible sino necesario compatriotas yo cuando estudiaba en la universidad ciencias políticas me aprendí un concepto muy sencillito de lo que es la política y de lo que es el gobierno nunca lo voy a olvidar y hoy estaba buscando mi libro de siempre el libro por el que estudié ciencias políticas uno de los libros y revisaba los conceptos para afianzarlos aún más ahora ya no soy un simple estudiante sino que soy un simple presidente ¿no? ya no soy un estudiante sino que estoy aquí cumpliendo esta tarea miren la política con esto voy a terminar con esta reflexión para todos los que estamos haciendo política y los que estamos haciendo gobierno gobernadores alcaldes jefes de juntas comunales ministros ministras señor vicepresidente señor Hugo Chávez nunca olviden esta definición sencillita que es el gobierno bueno el gobierno es podemos incluso la palabra gobierno en español viene del griego cibernetes o kibernetes de donde viene la palabra cibernética gobernar un sistema controlarlo a través de de parámetros de instrumentos de variables de acciones y ahí viene la palabra gobierno de cibernetes los antiguos griegos llamaban kibernetes kibernete con k al piloto de un barco al capitán del barco era el kibernete el gobernador entonces eso es lo que uno es o debe serlo debe ser el gobernante debe ser el piloto del barco el piloto de la nave ahora eso es sencillito gobernar pilotear la nave ahora el gobernante debe saber cómo pilotear la nave hacia dónde llevar la nave qué tipo de nave es la que él está piloteando qué tipo de nave es la que él desearía tripular más adelante el gobernante tiene que tener claro cuáles son los mejores modos de gobernar la nave en este caso no es una tiranía es una democracia participativa todos los que vamos en la nave quiénes somos todos los venezolanos la nave es Venezuela la nave es Venezuela y ustedes la mayoría de los pasajeros de la nave que son los dueños de la nave me contrataron a mí para ser el capitán de la nave por un tiempo ya llevo seis años perdónenme lo malo pido perdón por mis errores y les prometo que mientras me corresponde este papel trataré de no cometer errores eso sí les digo una cosa tengan ustedes la seguridad que yo he aprendido mucho en estos seis años he aprendido mucho como timonel ya la nave es mucho más gobernable la nave no obedecía a veces al timonel es lo que llaman gobernabilidad que la nave obedezca a los mandatos del timonel aquí había varias naves la nave estaba podrida se estaba hundiendo la hemos sacado nos han disparado misiles para hundir la nave pero esta nave es insumergible Venezuela no se hunde ni se hundirá tengan ustedes seguro que yo como timonel sé hacia dónde debo llevar con ustedes esta nave tengo claro el mapa de navegación tengo clara la brújula y hoy lo tengo mucho más claro que hace seis años mucho más claro mucho más firme me siento mucho más firme en el puesto de mando de la nave me siento mucho más contento mucho más seguro de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y haré todo lo que pueda para seguir llevando la nave en esa dirección la dirección es el futuro de Venezuela el mapa de navegación y el plan de navegación está aquí en la constitución bolivariana en los planes de gobierno en las estrategias nacionales eso es así sencillamente definido gobierno o gobernar la nave pero lo otro la otra definición sin la cual la primera no tendría sentido pleno es la de política la definición de política que aprendí hace años dice más o menos así la política son las medidas a través de las cuales en este caso el que gobierna en este caso mío el que gobierna de nosotros los que gobernamos por voluntad de ustedes las medidas los mecanismos que se activan para decidir quién o quiénes obtienen qué cuándo y dónde es decir para explicarlo quizá un poco mejor para decidir la distribución de los recursos nacionales las políticas de ahí vienen las políticas económicas las políticas sociales las políticas educativas las políticas de salud las políticas de vivienda las políticas de empleo qué pasaba aquí antes con los que gobernaron el país ellos gobernaban una parte del barco excluían a la mayoría de los dueños del barco los echaban al mar a que se los comieran los tiburones entregaban el barco a los intereses extranjeros no manejaban ellos según su propio criterio sino que les imponían el rumbo de navegación les digo que aquí en esta casa de mando no hay ni aquí en Venezuela hay quien me imponga a mí mecanismos de navegación nadie ni hay en el mundo nadie que me esté dictando la cartilla de qué es lo que debo yo hacer no yo pregunto yo consulto yo pienso yo leo yo oigo y después tomo la decisión según mis criterios según mis convicciones según el plan de navegación la constitución y tomando en cuenta pues una cantidad de elementos de acuerdo a las decisiones que uno vaya a tomar pero aquí lo que antes pasaba es que por ejemplo las políticas de distribución de los recursos estaban orientadas a favorecer a una minoría y a expropiar a la mayoría y así pasó aquí con las tierras con los créditos con la vivienda con la educación con la salud con la vida a la mayoría no le llegaba nada todo el ingreso nacional y la riqueza nacional se quedaba concentrado en una minoría y allí una esencia de la revolución la distribución igualitaria de la riqueza nacional para que todos vivamos dignamente en esa dirección seguiremos impulsando el barco por eso es que este año el presupuesto se ha incrementado para las políticas de salud para las misiones para las becas a los pobres para las universidades los liceos bolivarianos las escuelas bolivarianas los comedores populares por eso es que este año vamos a acelerar la recuperación de tierras ociosas de calidad y la distribución de tierras a los campesinos y a los productores que no tienen tierra por eso es que este año vamos a acelerar la entrega de los créditos para los pequeños y medianos productores para las cooperativas para la pequeña empresa por eso es que este año vamos a acelerar grandemente la construcción de viviendas para los que no tienen vivienda propia para los más pobres para las clases medias por eso es la misión vuelva en cara de capacitación y de trabajo para que todos tengamos un trabajo digno y un salario digno y justo las prestaciones sociales las pensiones la dotación de medicinas a los hospitales etcétera etcétera para que cada quien tenga lo necesario para vivir dignamente en familia en comunidad entre hermanos y entre iguales esa es la esencia de esta revolución hermanos han pasado seis años gracias Dios mío por habernos traído aquí por la ayuda que nos has prestado gracias a todos ustedes pueblo noble de Venezuela yo seguiré aquí hasta que Dios quiera y hasta que ustedes quieran ustedes son los dueños de esta patria que viva la patria que viva la revolución que viva el pueblo bolivariano buenas noches queridos amigos queridos compatriotas muchísimas gracias muy buenas noches de esta manera escuchamos al presidente de la república Hugo Chávez concluir con su discurso con motivo de la celebración desde el sexto aniversario del gobierno revolucionario presidente Chávez tocó puntos importantes primero hizo una sinoxic acerca del 2 de febrero de 1999 ese juramento que hizo ante el extinto congreso de la república también el presidente de la república Hugo Chávez destacó puntos importantes uno de ellos los 10 lineamientos donde marcó lo político lo económico lo social y volvió a recalcar su compromiso por el país a seguir trabajando para mejorar cada una de las condiciones del pueblo venezolano nosotros vamos a venezolana de televisión y por supuesto hemos mostrado la celebración aquí en el palacio de Miraflores de este sexto aniversario del gobierno nacional adelante